Eran pasadas las dos de la madrugada y los vecinos del Belloto Norte en Quilpue despertaban inevitablemente a causa de un sinfín de disparos. Un balazo tras otro no hicieron más que alertar a los vecinos de un violento crimen que entrada la mañana se confirmaría. Cuatro personas habían sido asesinadas a tiros en su propia casa. A bebé como a las tres y media y sentimos llantos de gente, los niños, gritos, cosas así. Bueno, por la situación. ¿Fue una ráfaga? No, tiro, tiro, tiro. No, solamente el tiroteo y la llegada de carabineros y ambulancias. ¿A qué hora habrá escuchado todo esto? A las cuatro o a las tres de la mañana. Los fallecidos corresponderían a un matrimonio y otros dos hombres, todos de nacionalidad chilena de entre 24 y 32 años, dos de los cuales mantenían antecedentes previos. Lo más dramático es que habría sido uno de los hijos de esa pareja, de tan solo 10 años y en compañía de su hermano de apenas un año de vida, quien se habría comunicado por WhatsApp con familiares para avisarles lo que había pasado. Hasta el momento, el antecedente que hay, que habrían llegado sujetos desconocidos, que habrían efectuado varios disparos, tanto en el interior del inmueble, en las afueras del inmueble y también en un vehículo que se encuentra estacionado. Un homicidio múltiple que rápidamente remesió a la comunidad, que lleva ya semanas consternada por los graves hechos delictuales que han envuelto a la ciudad de Quilpue, entre los que se cuenta el asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares. Es lamentable lo que está pasando, que uno sale y no sabe si va a llegar a su casa. Arranqué de Santiago por lo mismo y acá me encuentro con lo mismo. En todas partes está igual. En el centro de Quilpue es una cosa acogedora, se ve tranquilo, pero está llegando esto y va a echar a perder todo. En estos últimos tiempos la violencia y la delincuencia están sobrepasando los niveles. Ahora tiene que venir manos firmes, manos duras, ya no se puede salir de la casa. Violentos hechos que no han sido indiferentes a la alcaldesa Valeria Melipillán, que impidió que Quilpue sea incluida entre las 30 comunas del país que serán intervenidas por el gobierno debido a las altas cifras de criminalidad. Tenemos en el último mes más de 6 fallecidos, producto de hechos de sangre muy violentos y esto también habla de una fuerte presencia de bandas criminales en nuestra comuna y una fuerte presencia de armas. Por lo tanto, hoy día requerimos el apoyo de las autoridades nacionales y regionales. Con el transcurrir de las horas, las autoridades pudieron confirmar nuevos antecedentes relevantes para la investigación, entre los que cuentan, increíblemente, el hallazgo de artefactos explosivos. Existen indicadores que podrían hablar de una supuesta rencilla anterior, de bandas que estarían enfrentadas o de un posible ajuste de cuentas. Al trabajar el cierto suceso, se pudo establecer un gran forado en la parte trasera del domicilio. Al realizar el rastreo, también se encontró evidencia de artefactos explosivos. Estamos hablando de aproximadamente 80 o 100 vainillas en el lugar. A esta hora, las diligencias continúan para dar con el paradero de los responsables del brutal crimen que remece a Quilpue. Delincuentes con alto poder de fuego que perdonaron la vida a los dos menores al interior del domicilio, ubicado en esta conflictiva toma.